Hola, bienvenidos al canal de San & Jerry. Soy Jerry y hoy haremos Macaulay, pero antes dale el botón de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos y activa las notificaciones. Hoy haremos Macaulay, hoy es la clase práctica, así que vamos a hacer Macaulay y a lo largo del vídeo os explicaré paso por paso cómo hacerlo y al final del vídeo lo vamos a probar. Y ya os digo ahora que está muy rico, así que os recomiendo mucho que lo probéis en casa. Vamos, manos a la obra. Venga, adelante vídeo. Cogemos un kilo de arroz. Lavamos el arroz hasta que el agua quede limpia, diez veces o más. Vamos, vamos. Música Dejamos escurrir el agua del arroz por unos 30 minutos. Música Cocemos el arroz durante 40 minutos al vapor. Música Limpiamos y desinfectamos todo el material y nuestras manos. Música Dejamos enfriar el arroz. Música Pesamos 100 gramos de duro. Música Ponemos el arroz en la jarra. Música Añadimos el nudo y el agua con un poco de levadura. Música 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 Mezclamos bien con la mano. Música Dejamos fermentar varios días a una temperatura entre 18 grados y medio y 24-25 grados. Música Mezclamos dos veces al día durante los tres primeros días. Música 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 y vamos presionando para separar la parte líquida de la parte sólida, el chonchu del takchu. Un buen truco es hacer girar para que la presión sea más efectiva. Suscríbete al canal. Ahora procedemos a embotellarlo. Podemos usar unas botellas de agua para dejarlo en la nevera y luego lo mezclaremos con agua y lo pondremos en la botella definitiva donde queramos conservarlo. Pues este es todo el McCormick que ha salido con un litro de agua y un kilo de arroz. Las botellas son de un litro y medio así que, como podéis ver, ha salido más de un litro y medio de McCormick. Este McCormick aún no está diluido en agua. Más tarde, al cabo de unos días, lo diluiremos con agua y saldrá más cantidad. Como podéis ver, aquí tenemos la mezcla. Aquí podéis ver el Chonju, que es la parte clara, y el Takju, que es la parte sólida. Ahora, esto lo vamos a mezclar con agua para hacer el McCormick. También le vamos a añadir un poco de azúcar para corregir sabores. Dependiendo de cada variedad de arroz, como haya sido la fermentación, habrá que añadir más o menos azúcar. Así que vamos a mezclar. Y aquí mezclamos también. Y vamos a hacer una mezcla uno a uno. Podéis añadir más agua, pero como más agua añadís, menos alcohol tiene. Esta parte la dejo porque luego quiero separar la parte del líquida, el Chonju del Takju, y beberme sólo la parte líquida, sin la mezcla. Aquí tenemos un litro y le vamos a añadir otro litro. tempo de llorar yers son todos los codos, los olores, los olores y los olores, los olores, los olores. Ahora tenemos listo... Paso para mí en alternativaик con el Fargo de Miner. Vamos a cocinarlo, pues, los cargos, los laborales y los piragaritos, sus vidas y los dibujos, sus vidas y líquidos. Yotros vamos a probar un poco. para saber si hay que corregir o no. Le añadimos azúcar, pero sin azúcar está muy rico. Eso va en función del consumidor. Y ahora lo embotellamos. Hemos sacado un litro y medio y 75 centilitros de pancaboni, no está mal, con un litro de agua y un kilo de arroz. Y ahora lo que queda aquí es poquito, pues para celebrarlo. Macaulay 100% casero. Y seguro que está muy rico. Salud. Salud. ¿Qué? ¿Cómo está? Bien. 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 Muy bien. Pues ya veis que hacer Macaulay o vino de arroz, en este caso vino coreano, es fácil, lo puede hacer todo el mundo. y las partes, es fácil, un kilo de arroz, un litro de agua y 100 gramos de Nurok. Bien. Esto es todo. Espero que disfrutéis mucho vuestro Macaulay. Si quieres ver otros vídeos de Macaulay, suscríbete en nuestro canal, aquí. Aquí. Suscríbete aquí, donde está Sunny. Aquí. Y, si quieres ver otros vídeos de Macaulay o nuestras aventuras aquí en Suiza, pues mira nuestros vídeos que te dejamos a continuación. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!